De Ángel González, Otro Tiempo Vendrá Otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá Hablaste mal, debiste haber contado otras historias Violines estirándose indolentes en una noche densa de perfumes Bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado Amor al fin sobre las cosas todas Pero hoy, cuando es la luz del alba como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil Estoy aquí, insomni, fatigado, velando mis armas derrotadas Y canto, todo lo que perdí, por lo que muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video